¿Qué tal amigos? ¿Cómo la pasan? Espero que todo esté muy bien. El día de hoy nos acompaña NordVPN como sponsor. Es una VPN super buena, la cual pueden utilizar para navegar en internet con seguridad, acceder a contenido bloqueado, mantener sus datos seguros, inclusive pueden utilizarlo para jugar directamente en servidores de otras partes del mundo, sea el juego que sea, ya que la velocidad de nuestros amigos de Nord es bastante buena. Disponible para todas las plataformas móviles y de escritorio. Link en la descripción para tener hasta un 70% de descuento. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tenemos un video al cual definitivamente estoy convencido que a muchos les va a servir, a muchos les va a ser útil y sobre todo va a mejorar su performance y su experiencia jugando, sea el videojuego que sea en su máquina. Ya que el día de hoy tenemos la guía completa de optimización en Windows 10, 100% enfocada a gaming de este 2020. Por lo tanto, van a empezar bastante bien el año. Antes de empezar hay dos cosas muy importantes. La primera, hay que ser realistas. Si alguien, por ejemplo, tiene la integrada de gráficos de Intel HD Graphics y aparte un procesador viejo y quiere tener 600 frames después de esta guía, es algo literalmente imposible. Vean a qué punto quieren llegar y vean qué tan posible es. Definitivamente va a mejorar algo después de esta guía, pero no esperen milagros, ya que eso nada lo puede lograr. Y lo segundo, ustedes son responsables de lo que pasa con su máquina y de lo que le hacen a su máquina. Si bien es cierto, las cosas que vamos a hacer no tienen el menor riesgo, todo puede pasar. Se puede ir la luz en medio de una configuración, se les puede ir un dedazo, un número, no siguieron los pasos correctamente y se jodió la máquina. Mira, Snorux, me jodiste la PC, son responsables de lo que hacen. Así que vamos a comenzar. Lo primero es actualizar el sistema operativo. Nos vamos aquí a menú inicio, actualización, buscamos actualizaciones con este botón y damos en buscar actualizaciones. ¿Por qué hago esto y por qué hacemos esto? Porque esta guía la estoy haciendo en base a la versión de compilación 1909 de Windows 10, que acaba de salir hace poquito. De hecho, aquí está descargando algo del antivirus, me parece. Pero si ustedes no han bajado esta actualización grande, les va a decir, les falta todo esto y tienen que bajarlo. Así que lo bajan. En este caso ya está todo actualizado y me parece perfecto. Ahora, vamos a crear un punto de restauración. Por el amor de lo más sagrado, crean en lo que crean. Dios, Satán o Skynet. Yo me voy más por la tercera, ¿no? Creen un punto de restauración. Le damos en crear. Aquí en menú inicio, crean un punto de restauración y nos sale esta ventanita. ¿Por qué vamos a hacer esto? Si algo pasa, si algo se rompe, si algo no funciona, si algo crashea, si se va la luz y si algo sucede, podemos volver a como estaba la máquina. Si algo no les gusta también, así que háganlo. Nos vamos a buscar aquí el disco local. Sé normalmente dónde está el sistema. Aquí dice sistema. Y nos vamos a configurar después de cliquearlo. Vamos a dar aquí en activar protección del sistema. Va a estar normalmente aquí, me parece. Y aquí vamos a poner un espacio en disco. Yo les recomiendo de 5 a 10 GB. Yo tengo un disco con mucha información y solamente está ocupando 4.67. Así que ponen, no sé, 7 GB, por ejemplo. Y le dan en aplicar y aceptar. ¿Ok? Ahora nos vamos a crear. Aquí vamos a poner el nombre del punto de restauración. En este caso sería Snorox Machine, por ejemplo, estable. Por lo tanto, voy a saber que esta es una versión estable o correcta de cuando mi sistema estaba en buen estado. Si algo pasa. Le damos en crear y como ven, va a empezar a crear. Lo repito. Háganlo, por favor. Alguna vez me llegaron comentarios de, pero se me olvidó hacer el punto de restauración. ¿Y ahora qué hago? Bye bye, baby. Háganlo. ¿Sí? Perfecto. Aceptar. Primero vamos con lo clásico que es un poco más sencillo y después nos metemos en las cosas más complicadas. Vamos a presionar la tecla de Windows más la tecla R para traer esta ventana de ejecutar. Ponemos símbolo de porcentaje que es Shift 5 normalmente. Temp. Símbolo de porcentaje. Sí, nos va a abrir los temporales. Algo ya conocido, pero muy importante. Estoy seguro que muchos de ustedes no limpian esto. Vean, en cuestión de minutos que tengo la máquina prendida, vean cuántos temporales tengo en espacio. 120 megas. Dirán, no es nada. Imagínense meses de no limpiar esto. Yo he llegado a tener más de 50 gigas en temporales. En serio, les recomiendo que limpien esto. No pasa nada. Clic derecho. Eliminar con Shift puesto. Y le damos que sí. Si ven, hay algunas cosas que no se van a poder eliminar. ¿Por qué? Porque están siendo utilizadas y nada va a pasar. Una vez limpio, cerramos la ventana. Ahora, lo siguiente. Vamos a presionar Windows y la tecla E para traer un nuevo buscador. Y presionamos en este equipo. Esto nos va a dar todos nuestros discos, pero queremos limpiar esos discos. De hecho, normalmente el disco local sé que es el más importante en tema de sistema operativo. Damos clic derecho, propiedades. Nos vamos aquí en liberar espacio y seleccionamos limpiar archivos del sistema. Esto va a empezar a cargar todas las cosas de actualizaciones, de cosas, no sé, de backups que haya por ahí, de cosas del antivirus. Como ven, quedaron residuos de la actualización 3.23 GB. A nadie le hace daño limpiar eso. Así que pueden limpiarlo, pueden checar. Yo, por ejemplo, en descargas tengo 5.40 GB. Personalmente no sé qué sea, así que puedo limpiarlo. Dan en aceptar y lo limpian sin ningún tipo de problema. Bien, ahora nos vamos a ir al menú inicio y aquí en configuración. Vamos a empezar a mover cositas. Nos vamos a sistema. Aquí nos vamos a ir a notificaciones. Les recomiendo que todo lo desactiven. Absolutamente todo. No quieren nada que esté procesando una notificación, que les dé stuttering. Nada, absolutamente nada. Asistente de concentración después, desactivado al 100%. Almacenamiento. Aquí esta opción yo se la recomiendo para que el propio sistema procese lo que quiere y lo que no quiere en tema de archivos temporales. Como ven, no siempre funciona porque acabamos de limpiar un poco de archivo temporal. Pero si tienen una máquina mediana que puede estar procesando esto sin problemas, actívenlo. Si es una máquina muy mala que saben que cualquier pizca de proceso puede afectar, desactivenlo. Multitareas. Aquí, recomendable desactivar esto de escala de tiempo. A mí me dio frames. Yo creo que se sabe bastante bien, así que desactivenlo. Nos vamos a inicio nuevamente y nos vamos a juegos. Aquí, barra de juegos desactivada. Esto va muy mal con los juegos en Windows. La verdad que genera muchísimos problemas. Capturas, no puedes mover nada. Modo de juego. Esta es una parte importante. A algunas personas le funciona, a otras no como a mí. Esto me quita frames, pero a otras personas que conozco les da frames. Así que hagan una prueba. Actívenlo. Jueguen algún jueguito, algún ratito. Si les da buenos frames, déjenlo. Si se los quita, y ahí míranlo, quítenlo. Así de simple, ¿no? Va muy, muy bien. Esto de redes, no pueden hacer tampoco nada más. Ahora, privacidad. Tenemos general, voz, personalización. Como ven, yo tengo todo desactivado. Todo. Aquí, eliminar. Importante, eliminar. No quieren esto de nada. Diagnóstico, nada. Eliminar. Historial de actividades. Esto. Pueden borrarlo si gustan, ¿sí? Bórrenlo. Todo está desactivado. Absolutamente todo. Si gustan, pueden tener cámara y micrófono activados. Ya que hay algunas aplicaciones que utilizan esto para poder funcionar correctamente. Y después nos vamos a sistema de archivos. Esto es muy importante. Yo lo desactivé, ya que por alguna razón, esta cosa me generaba como ciertos freezes o mis juegos se congelaban poquito. Y eso, la verdad, es que era bastante molesto. Entonces, yo lo desactivé y al parecer va mejor. Ahora vamos a mover unas cosas en el registro del sistema. Por lo tanto, si mueven algo mal, se puede ir todo un poco al diablo, por así decirlo. Pongan atención que no va a pasar absolutamente nada. Windows R para la ventana de ejecutar que ya conocen. Y ponemos Regedit. Damos en aceptar. Van a ir a la descripción del video y van a copiar la dirección del Regedit. Una vez copiada, la pegan justo aquí. Dan Enter y les va a salir esto. En GPU Priority van a poner 8. Y en Priority van a poner 6. Dan en aceptar en las dos y listo. Por esta parte ya no hay ningún problema. Ahora, nos vamos a regresar aquí. Como ven, si yo bajo este menú, vamos a encontrar que estamos justamente en Tasks abajo de System Profile. Nos vamos a regresar a System Profile y aquí en System Responsiveness vamos a poner 0. Es importante. Si esto no existe, le van a dar nuevo y valor D Word. Y aquí van a crear esto de System Responsiveness con dobles al final. Que bueno, yo creo que no hay ningún problema con eso. Lo siguiente. Vamos a optimizar las gráficas manualmente. En este caso es con NVIDIA, pero si tienen AMD o Intel HD Graphics, que sé que muchos de ustedes juegan con la integrada del procesador, no se preocupen que en la descripción hay imágenes que explican cómo configurar AMD o Intel HD Graphics. Bien, en este caso entramos a Panel de Control de NVIDIA y vemos qué opciones tenemos. Nos vamos aquí en Ajustar la configuración en la primera opción y después utilizar la configuración avanzada de imagen 3D. Ir allá y vamos a empezar a ver las configuraciones globales. En Image Sharpening vamos a poner Desactivado, Buffer Triple desactivado, CUDA, vamos a poner todas las tarjetas gráficas, caché de sombreador. Aquí vamos a dejarlo activado. DSR no lo necesitamos para nada. Aquí en Calidad de Filtrado de Texturas, Alto Rendimiento. Esto realmente puede cambiar un poco las cosas, sobre todo si la máquina es media o baja gama. Yo creo que puede cambiar bastante. Todo lo demás, permitir, activado, activado, controlado. Aquí, esto es importante. Fotogramas previamente renderizados. Mucha gente piensa que la mejor opción es uno y no realmente. Si tienen una máquina mala o media, con una tarjeta NVIDIA por supuesto, yo les recomiendo tres o cuatro. Vean cómo les va. Si no, regresenlo. Pero tres o cuatro debería de mejorar un poco el performance con algo de input lag. O sea, obviamente hay un costo. Pero tendrían más frames, así que pueden intentarlo. Aquí controlado por la aplicación, en frecuencia de actualización, GPU de renderizado, automático, en max frame rate, no tienen por qué capearlo. Modo baja latencia, yo lo tengo desactivado ya que me genera ciertos problemas con Escape from Tarkov. Modo de control de energía, preferir rendimiento máximo. Importante, este es brutal, este es buenísimo. Si lo bajan, se noten los frames. Oclusión desactivada, optimización enlazada, automático. Y lo demás, básicamente, cómo está. Esto, para NVIDIA, recuerden, en la descripción AMD e Intel. Ahora la parte más complicada, los scripts. Vamos a descargar algunos archivos, así que atención, porque también vamos a mover directorios, cositas del sistema, cosa divertida, ¿no? Nada imposible. Abrimos nuestro navegador preferido. En mi caso es el nuevo Edge Chromium, que acaba de sacar Microsoft, que está bastante bien en mi opinión. Y vamos a la descripción. Copiamos el primer enlace que nos lleva a GitHub, ¿ok? Lo pegamos y nos lleva a esta página. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dar en Clone y Download Zip. En mi caso y con frase del 2006, yo no lo bajo porque ya lo tengo, así que voy a abrir el folder. ¿Bien? Ok, aquí está. Deep Load Windows 10 Master. Lo abrimos y pasamos esta carpeta al lugar en donde está nuestro archivo principal. Y tenemos unos folders, ¿no? Un tanto extraño. No se preocupen. Vamos al botón de inicio. Ponemos Power. Nos sale Windows PowerShell. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Y nos sale esta ventana que tenemos por aquí. Ponemos CD, espacio, dos puntos, Enter. CD, espacio, dos puntos, Enter. Y después vamos a CD, espacio. Recuerden, tiene que estar en descargas. El mío es ser un folder en descargas para que sea más sencillo. En el disco local C. Ponemos CD, espacio, user. Y presionamos Tab. De tal forma que nos va a llenar ese campo mucho más fácil, ¿sí? Ahora estamos en Users. Y yo pongo CD, espacio, en mi caso es Snorux. ¿Sí? Es el usuario predeterminado. Ahora ponemos CD, espacio, Downloads, Enter. CD, espacio, Snorux Windows 10. ¿Sí? En su caso normalmente va a ser Downloads nada más. Ya que yo he creado esto para tener todo en orden. Pero podría ser Downloads simplemente. Ahora, CD, Deep Load, como ven, es esta carpeta. Enter. Ahora, estamos dentro de la carpeta. Vamos a poner CD, Scripts. ¿Sí? Recuerden, todo eso para hacerlo rápido es con Tab. Solamente ponen la parte inicial y es con Tab para que sea mucho más fácil. Enter después. Y vamos a poner estas líneas que tienen en la descripción. Vamos a copiar la primera. La pegamos aquí. Damos Enter. Dice que es un cambio de directiva, que puede haber una ejecución problemática y que eso te expone a riesgos. Damos S. Enter. Ahora copiamos la segunda línea. La pegamos y damos Enter. Listos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ponemos LS Enter y nos va a salir esto. Aquí podemos decidir qué queremos. En mi caso, yo por ejemplo solamente quiero correr el de Block Telemetry, que es para bloquear servicios de telemetría de Windows 10, que está comprobado que te quitan un poco de performance. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos en este caso Block Tab, recuerden, para hacerlo rápido y que lo detecte, y damos Enter. ¿Sí? Como pueden ver, justo aquí se está ejecutando el script para bloquear la telemetría de Windows 10. También podrían correr, una vez termine este script, podrían correr este de Disable Services, que es para deshabilitar algunos servicios innecesarios de Windows 10. Podrían remover OneDrive, podrían remover las apps que trae por defecto Windows 10. Todo es ejecutando cada script que ustedes quieran. En este caso, yo solamente ejecuté este de Block Telemetry. Hay que esperar un poquito. Aquí el script ya terminó. Podrían utilizar otro de estos. ¿Cómo se haría? Por ejemplo, si yo quisiera este de Experimental Unfuckery, pondría Exp y Tab. ¿Sí? Y solamente doy Enter. En mi caso no, vamos a pasar al siguiente paso. Pero, como ven, es algo efectivo y pueden cambiar diferentes cosas del sistema que ustedes quieran. Ahora vamos al siguiente enlace en la descripción. Lo copiamos. El de Coder Bag. Nos vamos a nuestro navegador y lo pegamos. Como ven, es una página que se ve un tanto complicada. No se preocupen. Solamente bajen, bajen, bajen. Y van a llegar a este punto. Dan clic aquí en Descargar Quick CPU. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Y tenemos este archivo. Vamos a abrirlo. Y dependiendo, sea 32 bits o 64 bits su sistema. No sé por qué sería 32 en 2020, ¿no? Pero, bueno, en mi caso es 64. Arrastramos esto. Y lo ejecutamos. Le damos en Next. Aceptamos. Sí, sí, sí. Aceptamos. Sí. Damos que sí. Y damos en Launch Quick CPU. Y Finish. Damos que sí también. Ahora, tenemos esto por aquí. ¿Qué es esto? Es básicamente un administrador del CPU. Y como ven, aquí yo tengo dos núcleos, cuatro de repente. Dos, cuatro, aquí lo pueden ver. Parqueados. Esto es malísimo. Esto es terrible. O sea, el impacto que puede tener esto en juegos es súper fuerte. Les explico. Básicamente cuando un núcleo está parqueado y cuando deja de estar parqueado, pero se vuelve a parquear y se deja de parquear otra vez y demás, esos intervalos generan lag o generan pérdida de frames o generan stuttering o micro stuttering. O sea, que esté parqueado y no parqueado, parqueado y no parqueado. Eso es terrible. Entonces, ¿cómo hacemos para que se deje de parquear? Como ven aquí, dos parqueados permanentes. Vamos aquí a Core Parking Index. Lo ponemos en 100 y damos a aplicar. Vean cómo mágicamente están ahora absolutamente habilitados los ocho núcleos que yo tengo. Está muy bueno. Ahora está estable el sistema. Ya no está parqueándose y desparqueándose. Ahora imagínense en una máquina media o baja qué impacto negativo puede tener esto. Eso está muy bien. Si tienen Turbo Boost, 100% obviamente. Igualmente 100% aquí. Eso está súper, súper bien. Y aquí yo les recomiendo que pongan alto rendimiento. Si serás active, lo pueden poner. Si tienen uno customizado como yo, pueden activarlo también. Que bueno, es uno todavía mejor. Pero yo les recomiendo que pongan siempre alto rendimiento. Ahora vamos aquí a la memoria en System Memory. Y como ven, hay memoria disponible. 81%. Pero yo les recomiendo que den aquí en Clean. Ya que va a limpiar el Working Set, el System Cache y el Standby List. Esto es bueno. Ya que puede liberar algo de memoria que esté por ahí liqueada o algo. Esto puede ayudar. Muy bien. Lo siguiente es algo un poco más pesado. Pero definitivamente es mi parte preferida del video. Ya que es donde yo he visto más cambios y mejoras, por supuesto. No solamente en la cantidad de frames en un juego o cómo se siente un juego. Sino en la estabilidad del sistema y los juegos, por supuesto, en general. Se siente más snappy todo. Más responsivo. Los juegos van mejor. Abren mejor. Son más estables conforme pasa el tiempo. Y eso es algo importante. Inclusive, hasta la máquina va a tener menos virus. Y van a poder limpiarla mucho mejor. Dicen. Pero cómo, cómo. Ahora van a ver. Último enlace en la descripción. Abrimos el navegador. Pegamos. Aquí tenemos al script de Tron. En su versión 10.9.2. Es básicamente un centro de operaciones. Open source, por cierto. Gratis. Para optimizar el sistema en todos los sentidos. Vamos a ir acá. Obviamente, primer enlace. Nos metemos y damos clic en esto. HTTPS link. Nos metemos y descargamos este exe por aquí. Pueden descargarlo en torrent si gustan. Y va a empezar a descargar. Yo lo cancelo porque ya lo tengo. El archivo es este. Tron. Punto exe. No se preocupen. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Va a empezar a ejecutar una línea de comandos. A descomprimir unas cositas. Tiene de todo. Hasta bases de datos de antivirus. Tienen que aceptar eso, por supuesto. Y entramos a esto. Aquí está. Empieza a descomprimir todo. Las carpetas que acaba de pasar. No se preocupen. Es muy sencillo. Nos metemos a esta carpeta de Tron. Y vamos a tener dos opciones. La primera es la que yo les recomiendo. Ya que es una limpieza, optimización brutal. Que tarda horas. Horas. ¿Cómo lo van a hacer? Clic derecho en esto de Tron.bat. Ejecutar como administrador. Claro está. Y nos va a abrir esto de aquí. Va a empezar a detectar cositas. Que los discos, que no sé qué. Como que va a empezar a analizar. Yo sé, parece que nos acabamos de descargar el virus más brutal del mundo. Pero no. Al contrario. Nos dice. A ver. Lean las instrucciones. Cuidado aquí. No nos hacemos responsables por lo que pase. No hay garantía de nada. Es tu responsabilidad. Lo que les digo. ¿Sí? Vamos a poner I agree. Con mayúsculas. Damos enter. Ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué es este programa? Esto va a crear un punto de restauración. Como ya hicimos. Por si acaso. Va a empezar a matar procesos. Por si hay un virus. Por si hay cositas que no funcionan. Va a limpiar temporales. Va a quitar cosas que vienen con el sistema. Como esos programas que vienen cuando compras una laptop o una computadora. Que viene un programa ahí medio chafa. Un antivirus malísimo que te quita cosas. No sé qué. Jueguitos. Todo eso lo va a quitar. Va a desinfectar toda la máquina con un buen de antivirus. Va a mostrar todo así. A ver qué pasa. Lo va a reparar. También va a reparar como tal el sistema. Por si falta algo. Va a parchear cosas. Programitas. Por si algo no está parchado. Y tiene una vulnerabilidad. Lo va a parchar. Va a optimizar discos duros. En este caso no es necesario. Ya que yo tengo un SSD. Por lo tanto lo esquipea. Hace un wrap up. Que consigue todos los logs. Y te los manda por correo si gustas. Para que veas los cambios que hizo en tu máquina. Y hace un custom. Que si tú pones tus scripts. También los corre. Puede tardar más de 4 horas. Hasta 6 horas. Si tarda eso y hasta más. Yo ya lo hice. Y créanme. Créanme. Que esto hace un cambio. Te limpia la máquina de una forma tan profunda. Que puedes notarlo. Se los recomiendo. Les juro por mi carrera. Que van a notar al menos un cambiecito. Un cambiecito. Algo va a ser. Y eso está muy bien. Es gratis. ¿Por qué no hacerlo? Esta es la primera forma. Pulsan cualquier tecla. Y empieza. Ahora. La segunda forma. Que es por si. Bueno. Saben lo que hacen. Tienen un poquito de prisa. Y no quieren esperar tanto tiempo. Nos vamos a resources. Aquí van a notar que hay diferentes stage. Cero. Que es el prep. Luego temp. Luego de bloat. Luego desinfect. Ustedes pueden elegir. Que quieren hacer. Yo les recomiendo. Que hagan. Este temp clean. De bloat. Desinfect. Por si tienen algún bicho raro por ahí. Repair. Y optimize. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Ah bueno. Yo quiero hacer un de bloat. Que es quitar toda la porquería. Que tiene el sistema de programitas. Por default. Y ya saben. Toda esa basura. Se meten. Doble clic. Y aquí tenemos el archivo. Bad. Clic derecho. Ejecutar como administrador. ¿Ok? Y nos sale esta ventanita. Hay que esperar un poquito. Ya que como que empieza a leer toda la información. Empieza a hacer cositas. Y va a empezar a funcionar poco a poco. Como pueden ver aquí ya está funcionando. Hay que esperar un tiempecito. No es tan rápido tampoco. Pero no son seis horas. Así que pueden decidir. Qué fases quieren hacer. O qué stage. Y eso. Ahorra un poquito de tiempo. Y mejora un montón la máquina. No está nada mal. Espérense. No lo interrumpan. Y siguen con la siguiente fase. O el siguiente stage. Para finalizar. Puntos bonus. El tema de los servicios. Y los programas al inicio. Es muy importante. A mí me dio cerca de 20 o 30 frames extra. El deshabilitar cualquier programita o servicio. Que decía. Bueno esto que es al inicio. ¿Para qué quiero esto? ¿Cómo se hace? Windows R. MS Config. Enter. Y vemos aquí. Servicios. Ahora. Yo daría en ocultar todos los servicios de Microsoft. Y ver cuáles son los servicios que yo tengo activados. Como ven aquí. Este de Malwarebytes. Se acaba de activar por lo de Tron. Por cierto. Yo lo desactivaría. Porque no lo necesito. Ya tengo el otro. ¿No? Y aquí también. Este de overclocking de Intel. Pues como que ahora no lo necesito. Yo desactivaría todos. Absolutamente todos. Aplicar y aceptar. Sí señor. Y reiniciamos. Puede que algo falle. ¿Sí? Que algo no se abra. O que un programa conocido no se abra. Y qué está pasando. Pueden volver. Checar que está deshabilitado. Y activarlo nuevamente. ¿Sí? Ahora. Lo que sigue. Tiene un riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque en serio. Es mi responsabilidad decirles. Que si se pasan. Algo pueden joder en su máquina. El procesador sobre todo. Se puede joder completamente. Les recomiendo que lo hagan con cuidado. Que no se pasen de la raya. Y todo va a estar bien. Menú inicio. Quick CPU otra vez. Ya conocen este programita. Aceptar. Y vamos a ver. Que aquí hay una opción que dice. Advanced CPU settings. Vamos a darle aquí. Y tenemos los cores. ¿No? Esto es posible que algunos puedan hacerlo. Otros no. Pero bueno. Es un bonus. Es un bonus. Yo lo que haría aquí. Es aumentar. Número a número. ¿Sí? Core por core. Uno a uno. Y probar. En serio. No se les ocurra poner. 60 aquí. O algo así. ¿Por qué? Porque esto es un mini overclock. Aquí están haciendo un overclock al sistema. No es como se tiene que hacer. De hecho. Si quiere una guía completa de overclock. Lo podemos hacer. Ya he hecho overclock. Tengo un poco de experiencia en eso. Y podemos hacerlo. Pero en este caso. No están teniendo las configuraciones normales. De un overclock. Más voltaje. O multiplicadores correctamente. No. Aquí están moviendo por core. Les recomiendo. Que lo hagan poco a poco. Si está en 48. Que en mi caso. Ya tengo un overclock fuerte. Normalmente está en 42. Yo lo movería a. A ver. 49. Todos. ¿Sí? Ok. Le doy en aplicar. Si algo falla. Regreso al número. Reinicio la máquina. Y todo va a estar bien. Pero en serio. No se les ocurra poner 70 o algo así. Me tocó gente en una guía que yo subí a mi canal. Que quemaron procesadores. Porque yo les decía. A ver. Aquí tenemos 48 y 49. Ponían 80. Se los juro. Se los juro. Llegó un momento que obviamente. La máquina no empezaba. Aumentaron los voltajes. Y quemaron el procesador. O sea. No hagan eso. Sean responsables con su máquina. Pueden hacer un pequeño overclock con esto. Y les va a dar un poquito más de frames. Eso puede que ayude. Yo creo que está. Bastante. Bastante. Bien. Pues bueno gente. Espero les haya gustado este video. Espero les ayude. Sobre todo. Déjenme en los comentarios. Cuántos frames. Aunque hayan sido 20. 10 frames. Bueno. Es algo. No es gratis. No perdieron nada por hacerlo. Y esta guía. Les funcionó. Si fue mucho más. O ya tienen. Uf. Dios mío. 60 frames más. Increíble. Está muy bien. Pueden seguirme en redes sociales. Para estar en contacto. Sobre todo Twitter e Instagram. Que es donde estoy más activo. También pueden suscribirse a mi canal. Para más videos de Counter Strike Global Offensive. Y Escape from Tarkov. Por supuesto. Este tipo de videos también. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!